Oye, lo que sí es que él, yo, mira, se nos olvidó de decir esta parte, él iba ganando el combate. Y no solo iba ganando el combate, él sabía que en el siguiente episodio, ya Andrés Israel ya no traía mucho, estaba... Sí, y yo no... Sí, 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 ya no puede controlarse. Y yo no lo iba a noquear, yo no lo iba... En ese rado no, porque yo le dije a mi entrenador, yo le dije, no lo quiero noquear aquí. ¿Por qué? Porque yo lo quiero humillar, como lo he venido haciendo en todos los rados, porque ahí le hablaron mucho de mí. Una más, una más. Uy, no, y me insultaron muchas cosas, me dijeron muchas cosas feas. Y yo le dije a él, el sábado, miramos a ver si, como hablan aquí abajo, vas a hablar de arriba conmigo, porque arriba vamos a estar los dos, no va a subir tu hermano, tu tío, tu esquina. Bueno, sí subió el tío al final. Sí, entonces yo le dije... Pero no te noqueó, ¿eh? No. Porque le han soltado un zurdazo. Qué bárbaro, sí. Oye, ¿cómo llegaste a México? Es... Es... ¿Cómo es para boxear? A puro boxear. O sea, mirabas el boxeo mexicano y hiciste... Hacer boxeo profesional, hacer puro boxeo. Es un gran lugar para hacer boxeo. Sí, sí, porque yo hice mucha carrera amateur, yo hice 312 peleas amateur. Te tocó representar a Venezuela, hasta Panamericanos, Centroamericanos, no fui a la Olimpiada porque... Pero venezolanos, dominicanos y puertorriqueños son los que más peleas amateur, lo vimos en Dominicana, más peleas amateur tienen en su historia, o sea, pelean muchísimo. Y fuiste a Tijuana, un gran centro de desarrollo de boxeo. Incluso antes de ir a Tijuana, mucha gente me decía, oye, ¿por qué ese país? Si ese país está tan malo en ese momento, ¿no? Yo decía, pues, yo voy a buscar, a ver qué puedo conseguir, porque yo no me fui porque estaba necesitando dinero o porque estaba ocupando... Pero por mejorar deportivamente. Sí, sí, porque yo todo el tiempo, desde que llegué al gimnasio, me subí a un rin a los 6 años, este fue mi sueño, de ser campeón del mundo. No, yo dije, yo quiero ser campeón del mundo, yo no nomás quiero ser boxeador, porque hay muchos que nomás dicen, no, quiero ser boxeador porque me gusta, por hobby, quiero pelear. No es solamente pelear, eso es un trabajo, una profesión muy bonita. El boxeo es un deporte muy bonito, yo amo el boxeo. Entonces, es algo que tú dices, me paro a las 5 de la mañana, voy a las 4 de la tarde al gimnasio, me cuido, ¿cómo? No te digo, siempre es el momento, hay un momento en que tú dices, quiero descansar. ¿Sabes qué? Tengo familia, puedo ir una noche a bailar, no se lo quita nadie porque todo el mundo lo puede hacer, pero yo lo hago cuando de verdad puedo. Ahorita, créeme, que ahorita no he podido ni disfrutar a mis hijas. No he podido disfrutar a mis hijas, y no porque no quiero, sino porque yo nunca pensé que esto iba a pasar así. Yo dije, yo me bajo de ese ring siendo campeón del mundo y yo lo primero que voy a hacer es a disfrutar a mis hijas. Tengo, tuve 8 meses y medio preparándome para esa pelea. ¿Y nunca te imaginaste el de ese lado? 26 años. ¿Y tus hijas cuantas años tienen? La mayor tiene 10 y la pequeña tiene 3. ¿La de 3 nació acá? No, nació en Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos acá, claro. Qué bien, qué bien. Fue una gran noche porque le habíamos exigido mucho en algunas funciones de boxa azteca, no le había ido muy bien con nosotros. Él tiene un estilo interesante, sabe boxear hacia atrás, sabe plantarse y tiene una muy buena derecha. Pues fue el paso que le metió a mi compadre, ¿no? Dentro de todo lo malo, ahora estás en el spot. Sí, eso es lo más importante. Sacarlo bueno. O sea, lo que hoy no tiene una respuesta al porqué de las cosas, mañana lo entenderás. Sí, sí, no, no. Y te va a poner más el mal. Sí, y lo más importante para mí, después que yo me bajé del ring y empecé a meterme en mis redes sociales, fue que todo el mundo me ha estado apoyando. Claro. Sí, y que todo el mundo está contento. Mi país está contento por lo que yo hice arriba del ring. Me dicen, oye, tú dominaste de principio a fin. No lo noqueaste porque tú no quisiste. Y yo le dije, yo no quería noquearlo todavía. Está terrible. Porque hasta eso es una experiencia en un futuro. Bueno, no sé, fue tu estrategia. Sí, esa fue mi estrategia. Pero también pensar, bueno, ¿por qué no lo pudo haber hecho? A ver, se acabó. Sí, porque... Teniendo la calidad que tienes. Sí, sí, porque yo decía, yo decía, lo voy a humillar. ¿Por qué? Porque me humilló mucho a mí. Sí, te entiendo. Se lo voy a humillar. A veces uno como peleador, como te digo, yo debajo del ring, a mí tú no me puedes gritar porque yo voy a salir corriendo. Pero móntete conmigo arriba del ring para que tú veas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero móntete arriba del ring conmigo para que tú veas. Oye, te estoy diciendo, me bajan del ring y la comisión de Washington lo que hace primero es ir conmigo al camerino y decirme, te vamos a sacar sangre porque andas drogado. Yo le digo, ¿cómo pueden creer eso? Esa es una gran anécdota. O sea, no pueden decirle eso, ¿no? Porque estaba boxeando como loco. O sea, es impresionante. Oye, exacto. Que hay doping obligatorio, pero no puedes decirle eso. Y antes de que nosotros llegáramos a la arena, la comisión fue lo primero que hizo. Ey, ven, vamos al baño, el antidopio. Dobas de visitante. Yo voy al baño. Sí, claro. Y una vez, oye, ¿cómo bajándome del ring, pasando lo que está pasando, me va a decir que yo estaba drogado? Yo le dije, ¿drogado por qué? Porque yo salí a hacer mi trabajo. Porque te preparaste. Y me preparé como nunca. A veces le hubiera dado un golpe igual. No, no, no. Hizo bastante bien. No, no. Gracias.